Bebé TV ¡Mira ese camión que entró! Me pregunto, ¿quién está ahí? Vamos a echar un vistazo. ¡Oh! ¡Estos son animales salvajes! ¡Mira! En el cuerpo del camión hay huecos. Podemos poner a los animales en ellos. Por cada animal tenemos que encontrar un hueco que coincida con la forma. ¡Vamos a probar! El oso. ¡No! ¡No encaja aquí! ¿Tal vez en este hueco? ¡No! El león. El leopardo. El leopardo. El leopardo. La jirafa. El rinoceronte. ¡Oh! ¡Oh! ¡No va aquí! ¿Tal vez aquí? Ahora está todo bien. El mono. El cocodrilo. El antílope. El elefante. El elefante. El pozo. El elefante. El cebra. El cebra. El avestruz. ¡Vamos a intentarlo de nuevo! El tigre El hipopótamo ¡Maravilloso! Todos los animales están dentro Ahora el camión se puede ir ¡Adiós camión! ¡Vuelve otra vez! ¡Vuelve otra vez!